Es Lázaro Lorenzo, locutor de las tardes de la nueva I-95.7, aquí en este lugar tan bello, My Cosmetic Surgery y vengo a mandarte un mensaje que ya llega las navidades, parties por todas partes y hay que estar en talla y para eso está My Cosmetic Surgery, llámalos ya a 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636, My Cosmetic Surgery 305-264-9636